Bienvenidos a la guía del sexto jefe sol y del crono en su modalidad heroica, Jikun. Para este combate dispondremos, como siempre, de la configuración de banda de dos tanques, tres geles y cinco DPS. Continuando con los modos heroicos de esta banda, primero tendremos que saber que para la mayor parte de ellos deberemos tener muy controlados su versión normal antes de acometer la dificultad de este combate. Jikun se basará en la misma dinámica de combate que en el modo normal, con la aparición en algunas plataformas de los guardianes del nido, unos protectores que deberán ser agarrados por un tanque. Por otro lado, el aumento del porcentaje de daño de absorber charcos de comida hará difícil limpiar la plataforma central, dificultando el movimiento en corriente inferior. En primer lugar estableceremos dos grupos compuestos por dos DPS y un Geller y en algunos casos un tanque para acabar con el guardián del nido. A diferencia del modo normal, en este caso usaremos la alimentación primaria, sobre todo para infligir sobre Jikun un extra de daño antes de tener la sala completamente llena de charcos de comida. Dividiendo los nidos en 12, podemos encontrarnos con este esquema. En el primer nido irá el grupo 1, en el segundo bajará el tanque con el grupo 2, mientras el grupo 1 coge alimentación primaria por agolpear a Jikun. En el tercer nido lo tenemos al revés, el grupo 1 bajará al nido y el grupo 2 cogerá alimentación primaria. En el cuarto tenemos el grupo 1 con alimentación primaria en plataforma y el grupo 2 con el tanque en el nido superior. Nidos 5 y 6 serán del grupo 1, que deberán subir con el bufo alimentación primaria porque es muy posible que si no nos den el DPS. Entrando en la segunda ronda de nidos, en el nido 7 tenemos de nuevo al grupo 1. En el nido 8 volverá a bajar el grupo 2 con el tanque asignado, mientras coge el grupo 1 alimentación primaria. El nido de abajo y de arriba salen a la vez, y nidos 11 y 12 serán del grupo 1, con la peculiaridad de que el nido 12 tendrá guardián y deberá ir el tanque. Una vez explicado esto, deberemos saber los pequeños apuntes que nos encontraremos. En los 3 primeros nidos no deberíamos de tener problema alguno. En el nido cuarto, el tanque deberá subir pero deberá esperar a recibir el arañazo de garras antes de ir, ya que lo hará 4 segundos después de iluminar el nido. Nidos 5 y 6 deberían ser normales, al igual que el nido 7. En el nido 8 deberíamos tener mucho cuidado, ya que cuando lo ilumine, hará corriente inferior en ese momento. Y cualquier salto para bajar al nido tiene dos problemas. El primero es que si nos pilla cayendo al nido, nos frenará haciendo que no lleguemos. Y si nos pilla la corriente antes de saltar, hará que nos pasemos. Por ello, recomendamos bajar 5 o 10 segundos antes de que vaya a hacer la corriente inferior. Esperando tan solo unos segundos en el nido para acabar con todo. Los nidos 9 y 10 son simultáneos, hay que recordarlo. El nido 11 no tiene ningún problema, y en el 12 deberá subir el tanque para acabar con el guardián de garras. Llegados a este punto tenemos dos opciones. La primera de ellas es continuar el combate con Jigun de forma normal, volviendo al nido 1 y sucesivos, con el problema que conlleva tener la sala bastante llena de charcos de comida, siendo difícil el acometer la corriente inferior. O la segunda de ellas, que es usar heroísmo o ansia de sangre, y aprovechar todas las plumas que tengamos en coger alimentación primaria para golpear a Jigun con todo. Rondando los 100 millones de vida, más o menos, no debería ser problema alguno acabar con él con el segundo método. Pero dependerá bastante de la banda y de su daño. Una vez acabado con este combate heroico contra Jigun, continuaremos con el resto de encuentros de Sueño del Trueno. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente guía.